Vivo el brote de meningitis por meningococo en Tijuana. Este fin de semana se registró otro caso más que lamentablemente terminó en un deceso. Se trató de un maestro de 24 años que perdió la vida a causa de la bacteria. Funcionarios del sector salud ya ofrecieron medicamento preventivo a 250 personas que estuvieron en contacto directo con el maestro. Con este caso ya suman 18 casos en casi dos meses. Van siete defunciones.